Ser Colorado es ser campeón de América y del mundo, Colorado sí señor, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que ya llegó el defensa con barba y por venir. Colorado, 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 Colorado como huevo de ciclista, Colorado democracia principista, Colorado como lentes de golpista, Colorado es mi corazón, Colorado soy el lugo de Platón. Mientras tanto, en algún lugar del océano, rumbo a la isla del destierro. Todos tienen algo que ocultar, excepto yo y mi mono, como escribió John Lennon. Y ahora a nosotros, dos abogados intelectuales, periodistas, presidentes, dos colorados, colorados pero colorados, nos mandan al destierro, al exilio. Ahora parece que nos quieren bajar abajo de la alfombra, como si del polvo vinieramos y al polvo vamos. Vamos Uruguay, Mr. Músculo. El partido Colorado ahora es renovación. El partido Colorado no es ni izquierda, ni de derecha, eso ya no existe. El partido Colorado es ahora solo un color. ¡Chicolores! ¡Chicolores! Mientras tanto, en algún canal de televisión. Y ahora sí, con ustedes la columna de poesía y análisis político de José Carlos Álvarez de RAN. Trancó y tocó. Tocó por dos. Son ocho los momos y yo los conozco. Pedro, Hugo, Chengue, Alves, Venancio, Hierro y Amorín que se sacó el valle. Por aquello de que no se acuerden que yo tengo ese apellido que ahora está maldito. Y con Amorín a secas y una seca, una sequi... Pegó y voló. Voló por dos. Voló el peluca pero bajó el Hugo. Y ahora sí, quedé re loco. De la plancha al futbolista le agregamos un rugbysta y colorín colorado el partido renovado. Esa fue la columna de poesía y política de Álvarez de RON RON. Ser colorado es ser campeón de América y del mundo. Colorado, sí señor. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir que ya llegó el defensa con barba y por venir.